8 y 47 de la noche y aquí estamos en Adelante con la Moda, con ustedes Miguelito, el señor de tango. Miguelito luce un vestido tres botones, camisa azul profundo y nótese en la solapa ese pañuelo punta de gallo que lo estamos viendo a continuación. El sombrero gardeliano, único en su identidad, el zapato en charolado y mírenlo como esa sonrisa expresa toda la satisfacción de tener la pinta completa para el siguiente acto de tango. Recibámoslo con un aplauso y las flores de nuestras modelos. Miguelito, el señor del tango, pura hebra, ya está con ustedes en Colombia, tiene talento. El señor del tango, como lo dice, el nombre del acto es eso. Eres el señor del tango. El señor del tango, un personaje muy singular a quien yo le di sí desde la primera audición, solo por su pinta y su encanto. Cuente con mi sí. Entonces tiene ya un sí y no ha empezado. ¿Qué van a hacer más allá de ser encantadores con la pinta, un sombrero? No lo siento muy fuerte, no creo que sea un gran competidor. Me he venido preparando, he estado ensayando bastante y creo que la audición va a salir bien. Él tiene una coquetería natural muy especial, ojalá la saque en su siguiente presentación. Va a ser muy difícil que él no sorprenda a nosotros. Yo los convenzo a ellos, ojalá lo haga. No me preocupa nada, absolutamente. Pero yo no lo veo. Mucho tiempo después de alejarte, vuelvo al barrio que un día dejé. Con el ansia de ver por sus calles, mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. No te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte con sus versos que brindó su pena. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido, por ella, por ella. Qué amargo y qué triste es a la vez la soledad en arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todos, que todos la nombran, que ganas enormes me dan de llorar. En la noche tranquila y serena, hasta el aire parece decir. No te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte con sus versos que brindó su pena. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido, por ella, por ella. Qué amargo y qué triste es a la vez la soledad en arrabal, con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todos, que todos la nombran, que ganas enormes me dan de llorar. ¡Aplausos! Vamos para aquí, dame un besito. Bueno, Paola, ¿qué te ha parecido? Bueno, Miguel, señor del tango, como siempre, todo un caballero, un príncipe, digno de desfilar en cualquier pasarela, como lo hiciste, estuvo buenísimo el desfile. Mira, me faltó la coquetería, ahí te lo dije en el pregrabado, quería que lo tuvieras en cuenta, pero de todas maneras fue un placer verte, me gusta tu voz, me gusta tu presencia ahí. Y eres un personaje agradable. José. A mí me genera un inmenso respeto que una persona de su edad tenga tanta dedicación y pasión y se tome tan en serio esto y prepare también una gala. Creo que fue una gala decorosa y elegante. Simplemente mi palabra estos días es taquilla, es un acto que pueda ser vendedor. Como tal, no lo veo, pero respeto mucho lo que hizo. Alejandra. Ay, Miguel, a mí me parece tan romántico lo que tú haces y yo, la verdad, soy, así no parezca, bastante dulce y cursi. Me gusta la mandada del mensaje y compartir una canción y decirse cosas bonitas. Y tú llevas ese mensaje de pronto que se ha perdido un poco en las relaciones de hoy. Como espectáculo, ¿cómo lo veo yo? Como ese tío, ese abuelo lindo con el que de pronto uno se junta en la finca y hace una tarde deliciosa y se toma unos aguardientes y oye música agradable. Ya como un gran espectáculo para una plataforma como esta, no lo sé, pero te respeto mucho. Y tienes más de 60 años, que es el target de ella, ella le gusta. No, yo sí te voy a dar la oportunidad de que te defiendas, porque dile, mira, Alejandra, tío, vale, pero abuelo, dile no. No le entiendes. Ella te ha dicho, no me has entendido, pero si hablo colombiano, perfecto, no sé por qué no me entiendes. No, te decía que es que Alejandra te ha dicho que te ve como el tío, el abuelo que ameriza las fiestas. Dile que tío, vale, pero que abuelo, que ella tampoco tiene 20. Bueno, pues, no quiero decirle nada, muy amable. Bueno, pero yo sí tengo una pregunta entonces, Alejandra, es que lo veo muy en su sitio, pero como te he escuchado decir que sería el único hombre con el que pondrías los cachos, ¿pasó algo de esa audición a esta o no ha pasado nada? No, ¿sabes qué pasa? Que es que la presentación de Miguel se demoró mucho y se le adelantaron otros dos, porque es que a mí me rinde, ¿ves? Eso pasa, sí, eso pasa. Sí, se le complicó el caminado. Bueno, pues este era nuestro último acto de esta noche, vamos a llamar a todos los participantes a que suban aquí al escenario y mientras les vamos mostrando qué es lo que va a pasar mañana aquí en Colombia.